Esta es la primera de las actividades que estamos organizando que están pensadas para los miembros de empresas socias como una forma de armar talleres cortos que nos permitan rápidamente visualizar resultados en un tema de capacitación. Nosotros veníamos el año pasado desde la Fundación Armando en General programas que se ofrecían a las empresas socias, pero este año no solo vamos a tener algunos programas que vamos publicando en la página, sino que además estamos poniendo énfasis al tema de estos talleres que van a recibir invitaciones. La idea es tener por lo menos uno por mes. Normalmente se los vamos a mandar a la gente de Recursos Humanos para que los comparta sobre distintas temáticas. Y si ustedes quieren estar enterados, por supuesto después los sumaremos a un grupo donde mandamos las novedades de la Fundación. Pero además estamos trabajando en un tema de, de alguna manera, de apoyar a las empresas socias en lo que son formaciones in company. Porque entendemos que este tipo de formaciones cuando se pueden dar tienen la ventaja de la adecuación hacia la realidad de la empresa, en vez de ser formaciones generales donde uno se suma y después el que participa es el que tiene que hacer la adecuación. La idea es que entendemos que estas formaciones in company por eso son más fáciles de resolver para empresas grandes que pueden armar grupos importantes para participar, pero la solución que hemos pensado para empresas más chicas es si hay alguna temática que sea querible para alguna empresa, ver de armar entre tres o cuatro un grupo y trabajarlo también con esa cuestión de la de la especificidad dentro de los que es in company. Básicamente, como decía la vez pasada, yo en una en un artículo que les compartido lo del recurso humano, si tienen necesidad de formación, la idea es que nos la compartan como a la fundación y nosotros veremos cómo hacer para poder facilitarle ese que eso se concrete. Esa es la 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 consigna que nos hemos planteado en ese aspecto como fundación. Después, por supuesto, van a seguir teniendo invitaciones de de muchas de las actividades que han sido nuevas para nosotros, pero que hemos tenido muy buena receptividad como son los los ciclos de 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 webinar y de entre en particular los invito al al que vamos a tener el veinti veinticinco de marzo el veinticinco de marzo con Facundo Garretón. Diecinueve horas. Diecinueve horas con Facundo Garretón, que es un mano a mano y que la con empresarios tucumanos para entender cómo han llegado a ser lo que son. Digamos, esos son han sido muy buenos los del año pasado porque no no es que te van a contar qué es lo que hicieron, sino su experiencia personal y han sido muy enriquecedoras que además, por supuesto, lo pueden ver en la página de la fundación, lo que fueron del año pasado. Algunos con mucha trascendencia, como lo de Jacobo Cohen y Match, que es vicepresidente de Senior de Mercado Libre, Diego Saigil, que es un emprendedor de Silicon Valley, que son tucumanos que por ahí no conocemos y que, sin embargo, la experiencia sirve mucho, incluso para los que están en Recursos Humanos, para hacerles ver a su gente, digamos, porque aprender conceptos a veces siempre sirve, pero creo que es mucho más potente aprender de la experiencia que también de otros. Bien, en todos estos procesos de formación que estamos encarando este año, lo estamos haciendo a partir de de las alianzas estratégicas que hacemos con otras organizaciones, universidades, en algunos casos, vamos a seguir este año con un programa del DITELA que vimos el año pasado, y en otros casos son consultoras, como es el caso de Voltis, que forma parte de Marina, que es una empresa que el presidente y dueño, es una persona que respeto mucho, se llama Marcelo Bechara, con el cual estamos en general encarando todo lo que son los temas de innovación, venimos trabajando ya hace más de dos años con Marcelo, y mañana hay una actividad para presentar el Índice de Cultura de Innovación de Argentina, para entender cómo se puede instalar la innovación de una manera sistemática dentro de las organizaciones y de las empresas. Pero en particular lo que hemos ampliado, hemos empezado con algunas pruebas pilotos del año pasado, es con una unidad, con una parte de Voltis que se encarga de todo lo que es capacitación, que es la que dirige Marina. Entonces, esto también sirve como para conocerla a ella, y también tenemos esta posibilidad que da el online ahora de poder acceder a Marina, que está en Córdoba, o como hemos tenido la posibilidad el año pasado de traer gente de otros países, como que vamos a tener actividades este año, vamos a empezar la semana en abril con gente de Israel, para que tengan una idea. Pero esta posibilidad de trabajar en conjunto con otras organizaciones que están en otro lado y que no necesariamente las teníamos disponibles antes en Tucumán. Así que le quiero agradecer en particular a Marina por la disponibilidad para poder dar este taller. Espero que les sirva. Después me realimentan en particular de cómo lo han percibido, porque podemos ir ajustando estas actividades para que les sirvan cada vez más a ustedes, que son, en definitiva, los destinatarios de estas. Así que muchas gracias, Marina, te cedo. Buenísimo. Bueno, gracias Alberto. Ahí se acaba de sumar, Norma, Jessica y Juan. Bienvenidos. Bienvenidos y bienvenidas. Tengo que tener cuidado también, vieron que ahora hay que tener cuidado con cómo uno habla, viste, cómo uno se refiere. Bienvenidos y bienvenidas. Bueno, en la apertura esta que hace Alberto no me queda más que comentarles que parte de nuestra misión y de nuestro desafío en este 2021 es generar sinergia, es generar oportunidades para desarrollar y apalancar negocios y, en el caso de emprendimientos propios, en el caso de pymes, pequeñas, medianas y grandes empresas. Y, principalmente, desarrollar el potencial y la fidelización de talentos. Mi nombre es Marina Gómez, como les decía Alberto, y voy a iniciar compartiendo pantalla. Yo voy a dejar la cámara abierta y el micrófono y les voy a pedir que puedan silenciar sus micrófonos, pero va a ser muy participativo, va a haber un momento donde les voy a pedir que participen abiertamente. Sí, les pido feedback para saber si se ve correctamente y se escucha correctamente, ¿sí? Perfecto, perfecto. Ok. Bueno. Ahí vamos. Voy a hacer lo posible para ir leyendo los chats. Ahí vamos. Gracias, Jessica. Bien. Bueno, acá estamos. Ahí funciona. Bien. Me presento y les presento a Evoltis, ¿sí? Les cuento cuál es el desafío que tenemos hoy. Voy a correr esto para que no me moleste. Por ahí. Ahí va. Bien. Les cuento. Mi nombre es Marina Gómez, como les decía, yo soy psicóloga de profesión, manager de Evoltis Academy. Evoltis Academy es una de las empresas de grupo empresario y nos dedicamos principalmente al desarrollo de talentos, a potenciar talentos y a ofrecer servicios para que las empresas puedan ser y sentirse capaces de lograr mayores resultados en términos efectivos y en términos de eficiencia, ¿sí? ¿Cuál es el desafío de hoy? Yo armando esto, que en realidad lo empezamos a armar y pensar con Alberto y ya después cuando hay que empezar a darle forma, a empezar a cranearlo, como decimos algunos, empezar a pensar cuál es el desafío de este espacio. Porque en dos horas de un contenido tan profundo como tiene que ver con la resiliencia organizacional, es complejo. Sin embargo, le di forma. A ver. ¿Cuál entiendo que es el desafío que tenemos hoy? Y ahí los invito, ¿no? Que reflexionar, identificar los desafíos de nuestras organizaciones y de quienes forman parte de las organizaciones. En contextos inciertos y de cambio exponencial. Hoy vamos a conversar un poquito como cada uno de ustedes y sus organizaciones y sus entornos familiares, personales, profesionales, en relación a sus clientes, proveedores, gestiones. Por lo que comprendo, en este espacio tenemos referentes de entidades públicas, entidades privadas e independientes. Entonces, en ese abanico vamos a conversar sobre cuáles han sido los desafíos que cada uno ha transitado para adentrarnos en lo que es la resiliencia. ¿Sí? Les cuento de dónde surge un poquito este taller. Nosotros el año pasado identificamos y desarrollamos un contenido, le llamamos e-book. Este e-book nació con la finalidad de dar respuesta o de compartir resultados de investigaciones, estudios, bench de consultoras grandes, por ejemplo, Deloitte, Adeco, Welcome, Hudson, consultoras internacionales, que el año pasado, no sé si coinciden conmigo, pero se dedicaron principalmente, para quien está en el área de recursos humanos, se dedicaron a hacer estudios de mercado, investigaciones, infografía, estadísticas sobre cómo las personas estaban viviendo en las empresas el efecto de la pandemia. ¿Sí? Como el teletrabajo, el home office, y toda esta modalidad que yo le llamo el aislamiento social obligatorio, que en términos conceptuales dista mucho a lo que parecía ser una cuarentena. Entonces, lo que hicimos nosotros fue, en este e-book, hacer una síntesis y compartir información que fuimos reclutando desde distintas fuentes. Este e-book después lo vamos a compartir con ustedes, para que puedan identificar y profundizar conceptualmente y técnicamente lo que vamos a desarrollar en estas dos horas. Y en ese sentido, es que desarrollamos este taller. ¿Para hablar de qué? Para hablar en dos dimensiones. Y vamos a hacer zoom en dos dimensiones. Una que tiene que ver con las organizaciones resilientes. En qué consisten las organizaciones resilientes y cómo una organización desarrolla la resiliencia hoy como una competencia que requiere la plasticidad y la adaptabilidad a las adversidades del contexto. Ya sean sociales, económicas, emocionales, físicas. Y por otro lado, en otra dimensión, vamos a hablar de personas resilientes. Y vamos a hacer esta distinción. ¿Y por qué haremos esta distinción? Porque en realidad podemos pensar, y acá los voy a invitar, me voy a salir de la presentación, a ver qué opinan. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál es la distinción entre una organización resiliente y personas resilientes? A ver si en este juego conceptual coincidimos y avanzamos. ¿Cuál creen que es la distinción? Si es que la hay. A ver. ¿Quién hace la punta y opina? Esto es participativo, ¿sí? A ver si alguien se anima a abrir el micrófono. Si no... A ver, yo... Dale, Víctor. Dale, Víctor. Sí, yo, digamos, un poco pienso que son independientes, ¿no es cierto? O sea que podría haber organizaciones con muchas dificultades, y podría haber organizaciones que no están pasando por alguna dificultad, pero hay personas que son... que tienen algún tipo de complicación dentro de la organización, digamos. O sea, eso es lo que a mí se me ocurre en este momento, ¿no es cierto? Ok. Bien. Perfecto. Lo vamos a ir desarrollando el concepto, ¿viste? Pero sé que está perfecto. Y si tomo... y tu interpretación es, son independientes. Que una organización sea resiliente y que una persona sea resiliente o tenga esta condición y esta competencia en términos de resiliencia. Bueno, Susana, ahí viene el micrófono, mira. Sí, no, yo opino diferente. Por ahí me da la sensación de que no existe una organización resiliente sin que tenga sus recursos humanos o sus colaboradores que tengan la competencia desarrollada, aunque sea a un nivel bajo. digamos, la organización es resiliente en tanto su equipo o sus colaboradores tienen desarrollada la competencia. No se me ocurre una organización con una cultura o con una orientación hacia la resiliencia que no tenga líderes que sean resilientes. O sea, es como un poco... o sea, cuando pienso a nivel competencia, resiliencia, no puedo pensarlo sin que los líderes o las personas que conforman a su organización no tengan, aunque sea la orientación por ahí, hablamos de competencia con nombre y apellido ahora y a veces tienen que ver con características personales de cada uno. O sea, no necesariamente todos sabemos si somos o no. resilientes con ella hablando en niveles más operativos. A veces decimos, bueno, qué optimista esta persona. Bueno, capaz que si indagamos un poco más o hacemos una evaluación un poco más finita, nos damos cuenta que naturalmente hay personas que están orientadas a esto que hoy les decimos resiliencia o lo llamamos, conceptualizamos de esta manera. Pero para mí no, independencia, no me imagino una independencia entre amas. Bien, bien. Esta orientación, Susana, te referís a un potencial. Digo, quizás la competencia no está desarrollada 100%, no está identificada 100%, pero ante una situación adversa, la persona reacciona y responde desde este lugar. Sí, en lo personal me pasa mucho de ver perfiles que están naturalmente orientados, sin saber que por ahí hay una competencia que la pueden utilizar o que la pueden incluso mejorar o potenciar. Es como perfiles marcados por esta capacidad de reinventarse, reponerse, tener esa felicidad de decir, ante esta adversidad, me muevo, ¿no? O sea, veo las alternativas, las analizo y voy para adelante. Y por ahí otros perfiles o otras personas que no tienen esa plasticidad o esa capacidad para, en situaciones adversas, ver las alternativas que tienen alrededor. Por ahí por eso yo digo, es una tendencia natural, no sé si es parte o no de una competencia en sí, pero hay una predisposición en muchos casos, o sea, por lo menos en mi experiencia lo he visto en ese término. ¿Marina? ¿Marina? Hola, buen día, buen día a todos. ¿Marina? Es bien, bien, gracias a Dios, bien, todo en orden. Bueno, yo me oriento un poco más por lo que expresa Susana, sí comprendo que es una construcción colectiva, que todo se conjuga, que todo se conjuga, si bien a las organizaciones lo vemos desde el lado colectivo, pero también tomo lo que expresó Víctor anteriormente, porque creo también de que la base piramidal de toda organización la construyen y la forman las personas, y creo que sí hace falta la proactividad. Si bien desde el nivel, desde la cúspide, desde la organización y la zona estratégica necesitamos que nos impartan lineamientos, instrucciones y procedimientos, creo que hoy día es importante el trabajo colaborativo, entonces sobre todo necesitamos también la proactividad. Creo que la organización debe brindarnos las herramientas, la motivación y demás, y desde el lado de las personas, a través de toda su experiencia, su formación y demás, hace falta mucho la proactividad. Entonces creo que sí, hay una balanza, ¿no? Hay un poco de toda esta situación para construir. Buenísimo. Bienvenida Raquel y gracias por el aporte. En ese sentido, si leo tu mirada y la lectura que haces, es decir, las personas configuran las organizaciones y por ende es una confluencia, una oferta de la organización para desarrollar ese potencial en términos de resiliencia, y a la vez una impronta y una condición que ya trae la persona. Sabes que lo vimos mucho en nuestros equipos de trabajo hoy día con este contexto de la pandemia. Sí, sí, nos activamos, nos readaptamos, nos resignificamos, nos renombramos muy activos rápidamente por todas las exigencias que hubo, pero también en este sentido hubo mucho de la escucha y la predisposición para que de cualquier lugar de nuestro puesto de trabajo podamos aportar. A eso voy con la proactividad. Perfecto, se entiende perfectamente. Gracias Raquel. ¿Nicilio, querías hacer un aporte también? Quería hacer un aporte. Todo lo que han ido, los he ido escuchando, me han ido convenciendo desde su punto de vista, pero me pareció súper interesante. Pero creo que Víctor me hizo pensar que la resiliencia es una habilidad emocional para las personas, pero creo que es una habilidad estratégica para las empresas. Es decir, no es una habilidad emocional de las empresas, sino una habilidad estratégica de repensarse, revisar su modelo de negocio y más por ese lado se me ocurría que podía ir también. Estratégica. Hoy, y tomo una frase de un referente que siempre dice, ¿cuándo no hubo crisis en este país? ¿Cuándo no vivimos situaciones complejas donde realmente la resiliencia pasa a ser, ha sido... Hoy hablamos más en estos términos, pero quizás en otro momento... Yo tengo 44 años, tengo 20 años de profesión. No hablábamos hace 20 años de resiliencia. Hablábamos de la capacidad de adaptación, hablábamos de la flexibilidad de las personas. Hoy hablamos de competencias, habilidades, que ya se han vuelto estratégicas, como dice Virgilio, y a la vez básicas en algún punto, para poder transitar el cambio exponencial, la demanda constante, la incertidumbre. De eso vamos a hablar hoy. Porque digo, la resiliencia... Y tomo esto que decía Susana, no sé qué fue primero, si el huevo o la gallina. No sé si fue primero la organización que dio las bases para el desarrollo de la resiliencia, o las personas que forman las organizaciones y hacen a la cultura, son quienes traen ese condimento para sobrellevar la adversidad. En esto que decía Raquel también, esta combinación y esta confluencia. Y también como decía Víctor, pueden ser independientes y en algún momento la adversidad que hace que tengamos que transitar y superar ese momento, surja. Me voy a meter ahora para dar respuesta conceptualmente. Me voy a meter un poquito en el concepto, a ver si nos echa un poquito más de luz, como decimos nosotros. Voy a volver a compartir pantalla. Díganme si lo ven correctamente. ¿Se ve bien ahí? Sí, perfecto. Gracias. Entonces digo, en estas dos dimensiones, organizaciones resilientes y personas resilientes. Para eso voy a adelantarme un poquito más y vamos a ir al concepto. Y ya vuelvo. ¿Sí? El concepto de resiliencia. Después van a tener las bases. Ahí te veo Raquel. Genial. Digo, vamos al concepto original de resiliencia. ¿En qué consiste? En la capacidad que tiene una persona o un grupo de recuperarse frente a la adversidad para seguir proyectando el futuro. ¿Sí? Si yo conceptualmente y semánticamente, ontológicamente, para algunos coaches, hago algunas distinciones en este concepto, ya pensar que la resiliencia es una capacidad, es pensar que puede ser explícita o tácita. Como decía Susana, puede estar ahí. Sin embargo, hasta que la adversidad no surge en términos contextuales y no desafía a la persona o al grupo y a la organización, pareciera que eso no fue parte de... ¿Sí? Es como pensar... A mí me viene como referencia a este referente del libro El hombre en busca del sentido, Víctor Frank, quien relata todo una... No sé si lo han leído y si no lo han leído se lo recomiendo porque es un gran referente en términos de la resiliencia y la capacidad de recuperarse, de sobrellevar y de re... Nosotros le decimos redefinir, resignificar, cambiar el signo del más al menos o del menos al más, el re... Raquel era quien decía recién, nos tuvimos que reinventar, nos tuvimos que redefinir, nos tuvimos que resign... Digo, esa vuelta, que no es resetear, es reiniciar, en términos técnicos. Nosotros acá tenemos los técnicos que nos dicen, reinicié la máquina, pero no es resetear, porque resetear es borrón, y borrón es un pasión nuevo. Reiniciar tiene que ver con, de alguna forma, reponer, recuperarse, como decía Raquel, Reinventarnos, reencontrarnos, redefinirnos. Entonces, es pensar que en este sentido es una capacidad que nos permite recuperarnos, reinventarnos, redefinirnos frente a una adversidad. A una o varias adversidades. Hay organizaciones que han transitado la pandemia por dar una referencia hoy que nos ha llegado a todos, que ha sido transversal. A todos nos ha impactado. Más, menos, mucho, poco. Pero digo, la pandemia nos ha llegado a todos y nos ha impactado. Entonces, en ese sentido, digo, la adversidad, algunas organizaciones, algunas empresas la vivieron hasta disolverse como organización. Y hay otras que tomaron esta adversidad y lograron recuperarse a más del 100%. Porque digo, hay organizaciones que aprovecharon y optimizaron sus recursos, sus capacidades, su organización, las personas de su organización, para poder transitar esa adversidad. Y en ese sentido, sí podemos decir, como ejemplo, esta organización es resiliente. O desarrollo, u optimizo, o potencio esta capacidad. Y las personas, por ende, también. Hay quienes lograron desarrollar, identificar y hacer consciente y ampliar su conciencia en términos de resiliencia. Y hay quienes no. Pero digo, las organizaciones han sido hoy, si coinciden conmigo, el sostén o la plataforma para desarrollar esta capacidad. Y las personas, por ende, han acompañado. Pero, insisto, no sé ahí, y en términos de mi interpretación, no sé qué fue primero. Si el huevo o la gallina. Porque si consideramos que las personas formamos la cultura, generamos cultura organizacional, y somos quienes desarrollamos internamente una capacidad soft y hard de poder desarrollar un negocio y generar productividad y eficiencia, en ese sentido, creo que las personas hemos colaborado en gran parte a las organizaciones, y a la vez la organización también. ¿Con qué? Con su plan estratégico, con su modelo jerárquico o redárquico, con los clusters o los squads que se generaron en muchas organizaciones para poder tomar decisiones, para poder generar bienestar, para poder acompañar en campañas la cercanía, la vinculación con las personas. Ya lo vamos a ir un poquito más. Me estoy adelantando un poquito con algunas acciones y con algunas estrategias de desarrollo de la resiliencia organizacional. Pero digo, voy tirando algunos tips para que vaya cada uno pensando cómo fue transitando este proceso. Y por qué hoy hacemos más zoom sobre la resiliencia, a diferencia de otros momentos donde estábamos hablando de otros temas. Yo recuerdo, en el 2019, y lo digo así como hasta con añoranza, porque parece que fue hace mucho, en 2019, hablábamos del líder y su influencia. Hoy hablamos de nuevas competencias, hablamos de resiliencia como si habláramos de, como les decía, adaptabilidad hace dos años atrás. El desarrollo de las nuevas competencias, el desarrollo de las nuevas tecnologías, hablamos de transformación digital, hablamos de otras competencias y habilidades que hoy no hace mucho. Les estoy diciendo hace unos meses. Los meses se han transformado en años, las semanas en meses. Hay un cambio exponencial en términos de tiempos, de cómo se va acelerando. Ahí les voy a compartir una teoría al respecto. Y para avanzar y cerrar este pequeño capítulo que tiene que ver con el concepto de resiliencia. ¿Sí? Recursos propios de resiliencia. El ser humano que puede vivir en un contacto significativo es un ser integrado y la verdadera naturaleza de las personas es la integridad. Yo después les comparto, si quieren, para profundizar la bibliografía. Y cuando alguien atraviesa un trauma, se desintegra. Por lo tanto, solo su capacidad resiliente lo hará volver a su propio estado natural. ¿A qué hace referencia este autor, que es Ben Reichman, que después les voy a compartir, que es quien se dedica pura y exclusivamente a desarrollar toda la línea teórica de la resiliencia? ¿Y a qué hace referencia? La resiliencia, él la plantea a veces como un elástico que se estira, que hace un stretching, pero un determinado stretching. El elástico uno lo estira, lo estira, a ver si coinciden conmigo. Este ejemplo, aparte delato a mi edad, porque yo ya no sé si el elástico se usa mucho como antes, pero yo me acuerdo que mi mamá, cuando era chica, nos ató las colitas y las ataba con el elástico. Entonces llegó un momento que el elástico se estiraba, se estiraba, se estiraba, pero siempre volvía a un estado, no al estado natural, no al estado original. Pero esa vuelta, ese pequeño resorte, esa pequeña vuelta, hace referencia a este autor. ¿A qué dice? A un estado natural. Y que ese estado natural, en un cambio exponencial y constante, no es el que teníamos, no es nuestro estado natural en términos de condiciones, de capacidades de visión, de interpretación, de subjetividad y de capacidad, que teníamos a principio de la pandemia. El 20 de marzo del 2020. 20 de marzo, quedan unos días, vamos a cumplir un año de ese momento. Y digo, ese estado natural ya no es el mismo. Nuestra capacidad de resiliencia, todo el aprendizaje, el know-how, la subjetividad, la vivencia que cada uno de nosotros ha transitado en un año, en este año muy particular en nuestras vidas, hace que nuestros recursos propios y nuestra resiliencia como capacidad, como condición, ya sea distintiva. Y por ende impacte en la organización, impacte en mi entorno cercano, lejano. Les cuento que tengo dos niños, Renate y Jerónimo tienen 8 o 9 años. Y mi hijo me decía la vez pasada, mami, vos viviste otra pandemia, vos tuviste antes otra pandemia. No, le digo, la verdad que no. Es la primera vez, claro, porque imagínense que ellos tan pequeños viviendo una situación de este tipo, para ellos es impactante. Y preguntan como si por la edad nosotros hubiésemos vivido más pandemias. No, crisis, hemos vivido, hemos vivido la influencia. La influencia en el 2009, crisis económica como el 2001. Sí, pero esto creo que supera toda capacidad, toda condición. Y tomo, como decía Susana, esta orientación y este potencial en términos de capacidad que está en nosotros, pero ante la adversidad es donde se pone en juego. Y creo que en ese sentido vamos a compartir hoy ejemplos, ejemplos y vivencias. Yo les voy dando letra y los invito a que cada uno vaya repensando cómo lo está transitando, cómo lo ha transitado cada uno de ustedes, en sus contextos, con sus equipos, en sus empresas. Porque hay una gran diferencia entre EDET y el servicio que ofrece y la demanda que puede haber tenido este año, a diferencia de un broker de seguro, o quien comercializa un seguro de vida, o quien comercializa otros servicios. Bien, ¿vamos bien hasta acá? Ok. Voy a volver... Gracias. Voy a volver una slide hacia atrás. Porque pensar en organizaciones resilientes, pensar en personas resilientes, es pensarnos también en un contexto. En este contexto les quiero compartir cuál es la propuesta que hacemos generalmente desde Voltis para pensar en términos macro. Nosotros hasta el 2020 inclusive hablábamos del mundo Vika, o del mundo Buca. ¿Lo han escuchado? ¿Sí? Veo varias caras que me hacen así. Bueno. Entonces, digo, nosotros hasta acá veníamos contextualizando nuestro entorno en términos... En un mundo, decíamos, vivimos en un mundo Vika, o en un mundo Buca. Volátil, incierto, complejo y ambiguo. Y a partir de la pandemia empezamos a hablar de la nueva normalidad. Y hoy ya no hablamos ni de la nueva normalidad, ni de un mundo complejo y ambiguo, incierto y volátil, porque de alguna forma pasó a ser parte de nuestra dinámica. A ver si coinciden conmigo. Hay autores hoy que hacen esta comparación. Dicen, el mundo Buca nos quedó chico para comprender en qué entorno y en qué contexto mundial estamos. Entonces hoy se empieza a hablar del mundo Vani, el contexto Vani. Un contexto quebradizo, ansioso, no lineal e incomprensible. ¿Sí? Después les voy a dejar material y si quieren en otra instancia, Alberto, profundizamos al respecto. Pero tiene que ver con esto. Tiene que ver con pensar que... Lo quebradizo hace referencia a lo frágil. A la condición hoy que tenemos en términos de prueba y error. Las organizaciones estamos probando modelos, metodologías, acciones, que promuevan y que generen nuevas oportunidades. Sin embargo, lo quebradizo hace referencia a que, si no logramos plasticidad, como hablábamos recién, surgió este concepto recién, que no es flexibilidad. Lo plástico tiene la capacidad de ir y venir. Lo flexible tiene otro movimiento. Pero digo, lo quebradizo tiene que ver con esto. Con sentir que si nos rigidizamos, nos podemos quebrar. Sin embargo, si logramos plasticidad, podemos seguir desarrollando otras competencias para transitar este entorno. Ansioso. Porque la incertidumbre, ¿qué genera? ¿Qué genera la incertidumbre? A ver qué emociones han escuchado, han vivido, han recibido este tiempo. Para quien quiera habilitar el micrófono. Las personas están ansiosas, las organizaciones están ansiosas, quieren saber de qué se trata, qué se viene. Quieren definir planes de acción, quieren saber cómo... Estamos en época de paritaria, por ejemplo. Estamos en épocas, en un mes donde ya se está definiendo si quieren saber qué va a pasar, en términos económicos, en términos de gestión. ¿Vamos a trabajar tres por dos, dos por uno, cien por cien presidencial? No. Voy pensando en voz alta. Raquel le quitó el micrófono. Si bien teníamos Marina Ventanas, le decíamos nosotros a las estrategias o planes que estábamos organizando con toda la evolución de la pandemia en el 2020, estamos ansiosos a la misma vez para ver si eso va a rendir sus frutos en lo que va del año en curso, o si deberemos replantearnos. Y como vos dices, tenemos más paritarias, tenemos planes de trabajos iniciales, inversiones, y otras cuestiones financieras y económicas que impactan, si bien desde el contexto interno de lo que podemos organizar, como de los organismos externos. Entonces es todo un análisis profundo que hay que hacer. Y eso sí genera ansiedad, por supuesto. Y esta ansiedad que puede ser una ansiedad si es gradual, nosotros los psicólogos hablamos en términos de grados, hablamos en términos de grados pensando que si es una ansiedad que moviliza, si es una ansiedad que genera adrenalina, si es una ansiedad que me pone en acción, que me pone en marcha, en buena hora. Ahora, picos o grados extremos de ansiedad generan miedo, generan pánico, generan paralización, generan síntomas que son complejos. Y no lo digo únicamente en términos personales, sino en este contexto es pensar las organizaciones también ansiosas, organizaciones que van tomando decisiones para dar respuesta ante lo emergente. a la gente, ¿sí? Porque lo estratégico, de alguna forma, tenía que ver con lo importante, y hoy lo urgente genera ansiedad. Entonces digo, en esta lectura, y lo traigo a Kobe y en esta conversación, es pensar cuándo lo urgente, lo importante hace que podamos priorizar. Y la ansiedad como un mecanismo que está en el día a día. La ansiedad en el día a día de saber hasta cuándo. Yo escucho clientes, escucho proveedores, escucho compañeros, escucho las organizaciones, que hacen referencia a medir mes a mes, semana a semana. Ya no es ni trimestral. Es decir, no sabemos qué va a pasar la semana que viene. No sabemos si... Hoy venía escuchando en la radio que hacían referencia el Ministro de Salud en Córdoba, que ya se descubrió la segunda... dos cepas distintas en Córdoba para esta segunda ola de contagios. ¿Eso qué implica? Imagínense el disparador en las personas que... Yo voy llegando al trabajo, yo voy llegando a la oficina, estoy estacionando y escucho esto. Y digo, tengo esa información. Después tengo otra información que es, en otros países van por la tercera hora, y ya están cerrados los colegios, están cerradas las organizaciones... Todo eso genera una ansiedad, en términos de incertidumbre, que... Volvemos al mismo. Puede ser producto de la pandemia, puede ser producto de la sobre información, puede ser producto de... ¿Qué medios estoy escuchando? ¿Qué lecciones estoy haciendo en términos de dosificar la información? ¿Sí? Hay gente que no quiere saber nada, ¿eh? Digo, hay gente que dice, yo no quiero saber nada, yo sigo, ¿viste? Ahí como el caballito me va atrás, ¿viste? El caballito ahí que va, porque es un mecanismo de defensa, de alguna forma tanta información, de alguna forma tanta emocionalidad y demás, es complejo transitar. Y hay quienes están sobre informados. Digo, en esos términos es pensar gradualmente cómo la ansiedad es parte de este mundo que estamos viviendo hoy, siempre lo fue, pero cómo hoy nos impacta, nos interpela esta situación que vivimos todos. A ver si coinciden conmigo. No porque yo esté en Córdoba Capital, dista como una organización en este mundo, está viviendo en Argentina y en otros países, ¿sí? Voy a ver un chat. Melisa, perdón, tengo inconvenientes con internet, no logro escuchar, me dice. ¿El resto me escucha bien a mí? Bien. Sí, perfecto por acá. Denme un segundo que le voy a decir a Melisa. Está. Gracias, Virgilio. Le voy a pedir a Melisa si quiere salir y entrar. Que pruebe con salir y entrar. Sí, salió. Salió, Melisa. Salió. Ah, bueno. Nelly, mandale un mensaje, mandale un mensaje para que se pueda volver a conectar para ver si anda bien. Dale. ¿Le puedes mandar vos, Alberto? Sí. Le manda a Nelly ya que tiene los números. Listo. Sí, ya le mando. Gracias. Bien. Yo voy dando ejemplos y los invito a que ustedes vayan pensando. ¿Sí? Después, si alguien quiere compartir, vamos a tener un espacio para compartir cada situación puntual. ¿Sí? Bani. En este mundo, Bani. No lineal. No lineal. ¿A qué hace referencia lo no lineal? Si hablamos de linealidad, hablamos de causa-efecto. Hoy hablamos de causa y efecto no visible o visible a largo plazo. Corto, mediano, largo plazo. Digo, hoy sabemos cuáles son las causas de tomar, para tomar tal decisión. Hoy sabemos cuáles son las causas para tales determinaciones. Hoy sabemos cuáles son las causas de este contexto. Pero, ¿cuál es el efecto? ¿Cuál es el post? No es lineal. Es pensar que tenemos curvas, tenemos contracurvas, tenemos salidas, tenemos entradas, tenemos semáforos, tenemos un montón de alternativas hasta llegar. Esta no linealidad tiene que ver también con encontrarnos en un mundo donde podemos hacer otra lectura y que tiene que ver con las asociaciones, las alianzas, las oportunidades, y todo lo que ha generado este nuevo entorno. Lo no lineal, si yo me pongo un sombrero amarillo, trayendo abono en este sentido, es decir, si me pongo un sombrero amarillo, digo, lo no lineal en este nuevo mundo, Bani, a mí me permite empezar a generar otras estrategias, otras alianzas, otras oportunidades. Salirme de la caja de, este es mi negocio, como si fuera un silo, y yo tengo que ir por acá. Sin embargo, tengo otras oportunidades para. Y si me pongo el sombrero negro, trayendo abono, digo, uy, pero, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos si en realidad yo tomo una decisión? ¿Cómo mido? ¿Cómo mido? Hoy nos están pidiendo, a ver si a ustedes les pasa lo mismo, ¿Cómo mido los KPIs? ¿Cómo mido la productividad? ¿Cómo mido? Y ya no es tan lineal como antes. Ya no es causa de efecto. Ya no es genero, produzco, mido. Entonces, es complejo. Y por otro lado, y por último, incomprensible. ¿Por qué hace referencia este modelo a lo incomprensible? Porque los acontecimientos, las situaciones y las decisiones, hoy están siendo de un cambio exponencial y de un ritmo que supera cualquier capacidad de comprensión en términos de adaptación. Digo, sucede algo, tenemos un acontecimiento que ya no es local, sino que es mundial, y automáticamente tenemos que salir a dar respuesta, o tenemos que seguir produciendo. Digo, estos ejemplos es para pensar que en este mundo BANI estamos hoy transitando, tomando decisiones, estamos generando organizaciones con capacidades distintivas, y estamos acompañando desde el liderazgo de personas que hoy nos demandan otro estilo de liderazgo. Y ahí nos vamos a meter un poquito más adelante. Bueno, hasta acá hablé bastante, y los voy a invitar a que puedan compartir un poquito algunas alternativas. Fíjense, en este marco BANI encontrar oportunidades para este autor, que después les voy a compartir su teoría, hace referencia a esto, es decir, bueno, la fragilidad. Podría ser satisfecha por la resiliencia. Porque decíamos, en este mundo BANI lo frágil, lo quebradizo, puede ser satisfecho, o puede ser desarrollado, o podemos responder a lo quebradizo, a lo frágil, con la resiliencia. ¿Cómo acompañar a las personas a desarrollar esta competencia? Puede ser una de las preguntas que como organización nos podemos hacer. ¿Cómo acompañar a desarrollar esta competencia? En mis equipos, en mis clientes, en mis proveedores, es una pregunta de la que podemos empezar a hacernos, desde nuestro rol, ¿sí? La ansiedad puede aliviarse con empatía, con atención plena, con escucha, con otro estilo de liderazgo que hoy requiere la contención, la empatía, la empatía y la empatía. ¿Cómo hago yo para, desde mi rol, contener y acompañar a una persona que está en su casa, con sus dos hijos, en plena etapa escolar, compartiendo en la misma mesa, computadora, celular, haciendo de maestra, cocinando y trabajando? Sí, me hace Raquel, digo, es una realidad que hemos transitado todos, ¿sí? Quienes somos mamás, quienes acompañamos a otras mamás, y quienes profesionalmente tenemos altos desafíos de productividad, de nuevos desarrollos, y de reinventar un negocio, ¿sí? El año pasado, quien no hacía, no había, en el caso nuestro, les confieso, hace 20 años que me dedico a esto. Y hace 20 años que para nosotros la distinción y el valor agregado tenía que ver con la instancia presencial. Reinventar un negocio 100% virtual, contábamos con plataformas e-learning, contábamos con metodologías Meet, Zoom, GoToMeeting, pero nunca fue al 100%. Reinventarnos no solamente tuvo que ver con reinventar el negocio, sino reinventar nuestro mindset, nuestro modelo mental. Pensar que esto podía funcionar era parte de la visión al futuro, y un futuro a corto plazo. Hoy llegamos a un año, pero no sabemos si vamos a volver al presencial, si vamos a quedar un blended, si vamos a hacer que esto funcione. Yo escucho hoy, y coincido en muchos casos, pierdo tiempo si voy a trabajar, pierdo tiempo, pierdo plata, como una pérdida en el sentido de la productividad que las personas han encontrado al adaptarse a esta nueva modalidad. Imagínense que acompañar la ansiedad que genera la incertidumbre, el no saber hasta cuándo, cómo y dónde, es parte de nuestro desafío como organización, como referente y como líder, tanto para nuestros clientes como para nuestros equipos de trabajo. La no linealidad, bueno, requiere contexto y adaptabilidad. Requiere acompañar constantemente, nosotros tenemos una teoría, y que parte de nuestro CEO, y Alberto lo sabrá, y que tiene que ver con conversar, con generar conversaciones que permitan identificar oportunidades, co-construir, que nos permita acompañar este proceso y este contexto, que las personas no se sientan solas, acompañarlas en una conversación, acompañarlas en el día a día, desde lo real y desde lo simbólico. Digo, desde lo real, si hay alguna instancia presencial, si hay un Zoom y demás, y desde lo simbólico conectar, un mensaje, un WhatsApp, un mail, digo, algo que permita generar esta cercanía, y que esta no linealidad no se transforme en, si no te veo, no nos reunimos, no estamos construyendo, no nos estamos acompañando, no, no, para nada. Y lo incomprensible, acá este autor le dice, exige transparencia e intuición. ¿Cómo me puedo guiar para que esto que no estoy comprendiendo me permita darle sentido? Desde la transparencia es decir, bueno, me pasa esto. ¿Cómo trabajo mi vulnerabilidad? ¿Cómo trabaja la vulnerabilidad del otro? ¿Cómo acompaño al otro? ¿Y cómo me dejo acompañar o levanto la mano cuando algo no estoy transitando, no estoy comprendiendo? O la lectura que estoy haciendo es una lectura muy unifocal y me está generando dificultades, ¿sí? Este es un poco el marco, el marco donde nosotros entendemos la resiliencia, las organizaciones y el tránsito que hoy las personas están haciendo. Resiliencia, recursos propios y resiliencia, como hablamos anteriormente, y para dotar así de un elemento más en el análisis de las organizaciones resilientes, es pensar estos autores que están citados en este análisis, han hecho un estudio, es un estudio que se realizó en el 2018, no es nuevo, pero sí es parte de un estudio interesante sobre el nivel de madurez que las organizaciones requieren tener para desarrollar la resiliencia, ¿sí? Fíjense que en este nivel de desarrollo y de crecimiento, una empresa es considerada en una etapa inicial como frágil, según esta teoría y según esta investigación, ¿sí? Y yo lo pienso como un niño que empieza a caminar, ¿sí? Así pienso la maduración en términos simbólicos, digo, yo me imagino un niño que empieza a caminar, cuán frágil es en el contexto, ¿sí? En el contexto donde todo parece que es agresivo, que es amenazante, ¿sí? Y empieza a hacer sus primeros pasos, y las primeras veces se cae, y después se levanta, y después se cae y hay alguien que nos ayuda, y se empieza a robustecer, como esta segunda etapa, y esta robustez empieza a tener que ver con lo físico, con lo emocional, porque ya da sus primeros pasos y empieza a sostenerse por sí solo, ya empieza a caminar un poquito más rápido, y en esta robustez, lo emocional se pone en juego porque empieza a ganar autoconfianza, porque empieza a conocer nuevos contextos, empieza a descubrirse en su potencial físico, empieza a sentar sus nuevos pasos, para después transitar una nueva etapa de madurez, donde el resiliente o la resiliencia se vuelve una competencia por haber superado estas adversidades, por haber dado respuesta con los recursos propios. Y en última instancia, como lo plantea este estudio, el antifrágil. El antifrágil es el nivel de madurez de una organización donde lo que parecía ser frágil y quebradizo se vuelve robusto, se vuelve firme, por la consolidación de los recursos de las personas y la estructura. Es un estudio que hace Ruiz, López y Weiner, muy interesante, después se los voy a compartir para quien quiera profundizar o quiera compartir con sus equipos. Pero digo, pensar el nivel de madurez de las organizaciones, también es pensar dónde estamos en términos de resiliencia. Porque si somos una empresa que está iniciando, es saber qué, cuántas adversidades, cuántas situaciones adversas, o cuál ha sido el proceso de aprendizaje que hasta acá tuvo. Entonces, es pensar en qué estado nos encontramos. Después, si quieren, pensamos en el nivel de crecimiento, que puede ser un nivel de crecimiento por la masividad abrupta, o por los años y la trayectoria organizacional que tiene la empresa. Y esa es otra teoría, si quieren que conversamos en otro momento. Pero digo, hay organizaciones que se vuelven, que maduran y creen que maduran por el volumen, pero no por la trayectoria o la consolidación de procesos, procedimientos, gestión y experiencia. Entonces, en ese sentido, es considerar estos elementos. Hasta acá les comparto, en términos de resiliencia, cómo lo vemos nosotros, cómo lo planteamos nosotros, y desde Voltis y desde la Profession, los compartimos. Ahora, los quiero invitar a que ustedes puedan conversar sobre algunos tips. A ver si ahí me dan una mano y los invito. La invitación a que hace referencia. A pensar estas tres preguntas en pequeños grupos. En pequeños grupos que, si estuviéramos en lo presencial, los invitaría con un matecito, un cafecito, un desayuno, a que puedan reunirse en pequeños grupos, y plantearse estas preguntas. Como no estamos en lo presencial, Zoom es una gran herramienta que nos va a permitir hacerlo. ¿Están bien para que avancemos o quieren que hagamos un pequeño corte? Bien. A ver si. A ver si. A ver si. A ver si. Si. ¿Estamos? ¿No? ¿No? ¿Bien? Sí. Por mi bien. Buenísimo. Los voy a invitar a que conversen unos diez minutos, en pequeños grupos, en pequeños clusters, sobre estas preguntas. ¿Sí? ¿Cómo es tu balance? ¿Positivo y negativo? Por darle un significado, digo. ¿Cuáles son los pros y los contras? ¿Cuáles son los aprendizajes de tu 2020? ¿Sí? ¿Qué lograron y qué no? Porque pensar la residencia también es pensar ¿Qué logré? ¿Qué capitalicé? ¿Qué aprendizajes pude capitalizar? ¿O pudimos capitalizar? Si quieren hablar en términos organizacionales sería lo ideal, porque estamos pensando en las organizaciones. Pero quien quiera también o pueda hacer esta lectura en términos personales, también la idea es compartir. Compartir y que ustedes puedan encontrar el objetivo de esta conversación, para darle así un encuadre, es que ustedes puedan encontrar algunas recurrencias de estas preguntas. ¿Sí? A ver si surgen algunas recurrencias en la vivencia que hayan tenido. ¿Sí? Voy a dejar y compartir. ¿Pantalla? ¿Recuerdan las preguntas? ¿O quieren tomar nota de las preguntas antes que las divida en grupo? Dale. Me dice Raquel, espero. Mientras me tomo un mate que les cuento que ya está frío, pero... Voy a recuperar ahora el agua. Esto antes no lo hacíamos siempre. No lo hacíamos siempre en contextos virtuales. Aviso. Esto es una ganancia de la pandemia. Bueno. ¿Estamos? Sí, sí, sí. Ok. Bueno. Voy a dejar y compartir pantalla. Pregunta. ¿Todos han utilizado... ¿En algún momento han hecho la experiencia de los grupos de Zoom? Sí, me dice María José, Raquel. Sí. ¿Virgilio, no sé... ¿Virgilio eso quiere decir mazo o...? No estoy seguro. Bueno, bueno. Bueno. Les cuento. Lo que voy a hacer ahora es dividirlos en grupos. Los voy a dividir en dos grupos. ¿Dos? ¿Dos? ¿Cuatro? No, los voy a dividir en tres grupos. La división es aleatoria y la genera Zoom. Y el regreso también. Ustedes van a ver que de a poquito vamos a volver todos acá. ¿Sí? En otro contexto presencial yo saldría y les diría, bueno, vamos a volver. Esto no va a pasar. Lo va a hacer directamente la tecnología. ¿Sí? Entonces, sí les voy a pedir que ahora, cuando yo los divida en grupos, que ustedes puedan aceptar la división. Les va a salir una pantalla donde les va a pedir, acepta ingresar al grupo y ustedes clic. ¿Ok? Si alguien queda colgado yo lo voy a saber y lo voy a redistribuir. Diez minutos para que puedan conversar y puedan encontrar las recurrencias a estas preguntas. ¿Sí? Ahí voy. Bien. Nos veo en un ratito. Bueno, bueno. La idea era que pudieran también hacer esta experiencia de compartir vivencias. Porque, bueno, es fundamental. La verdad es que aprender con el otro y escuchar al otro, por lo menos nosotros somos de esa línea. Vamos por ahí. ¿Sí? Bueno. Así. Cortito. Fueron tres grupos. Uno de cada grupo que quiera compartir así. Cortito. ¿Qué recurrencias encontraron en este espacio de compartir? Digo. ¿Cuáles fueron los aprendizajes? ¿El balance? ¿Hay alguna recurrencia sobre lo que hayan dicho? Ah, mira, nosotros igual nos pasó esto. No. ¿Qué opinan? A ver. Cortito. Uno de cada grupo. Eran tres grupos. ¿Hola? ¿Sí? En el nuestro, creo que era la sala dos, algo así. Por lo menos por lo que me acuerdo y hablé bastante, me dejaron las chicas hablar bastante. Era el tema del control. Bueno, justo yo soy auditor de la empresa donde estoy, de Bercovich, y bueno, coincidimos que a veces los sistemas de control o involucrar a la gente generan que haya otra forma de trabajar, otra importancia a las personas. Eso creo que fue una de las cosas, y yo también conté un poco, yo no soy de Tucumán, soy correntino, y bueno, la adaptación de este año fue también una de las cosas que, conocer a mis compañeros, que también es un tema. Emilio, ¿vos te incorporaste a esta empresa en pandemia o estabas anteriormente? Sí, entré en mayo, mayo de 2020. Ok, sí, sí. Conozco muchas empresas, incluyo Voltis, que he incorporado muchas personas que hasta el día de hoy todavía no se conocen personalmente. Digo, y es parte también de este fenómeno, ¿no? Sí, de este proceso que cambió todo. Exactamente. Emilio, vos estabas con Dolly, María José y Soledad, ¿sí? Correcto. Bien, bien. Y coinciden en esta mirada o en esta experiencia que tiene que ver con el compartir, decía, ¿sí? Sí. Perfecto. Buenísimo. Compañerismo, empatía, adaptación ahí. Gracias, Emilio. No, gracias a usted. Y aparte de la clara, viste, las chicas me dejaron hablar, dice. Sí, hablé primero, pedí la palabra, por favor. Como vos, Marina, hablaste hoy de saludar a todos, todos, entonces yo adelanté, levanté la mano por las dudas antes que me peguen. Y eso que te tocó con dos bravas, ¿no? Estabas con dos bravas, Emilio, ¿no? Ah, bueno, no, no, hasta ahí ya no sé. Debe ser María José, y Soledad, yo no, no lo dirás por mí, supongo. No, usted no se esplayó, compañera, me parece, ¿no? Hemos charlado mucho, hemos charlado mucho, y nosotros hemos decidido que sea Emilio el que abre por ese equipo. El vocero. Bien democráticamente. Después tenemos otro grupo, el grupo uno, ¿quién estaba? Alberto, Nelly, Susana y Víctor. A ver quién, quién... Víctor es el vocero siempre. Ay, a mí me ponen de vocero ahora. No, 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 yo para que sea muy cortito, si cualquier cosa me corregís, Susana. Este, bueno, yo, justo, los dos representamos empresas de servicio. Y, bueno, ya habíamos planteado que hemos tenido, digamos, unos avances lindos en cuanto al uso de la tecnología. Porque quizá las empresas venían trayendo proyectos que estaban ahí un poco estancados, y que venían evolucionando lentamente y de golpe, ¿no es cierto?, apareció todo esto del Zoom, del Team, del WhatsApp, del correo electrónico. Entonces, es como que ya no hay una persona en la organización que no ha tenido que avanzar en esa cuestión. Y también coincidíamos en el tema de... Por supuesto que, bueno, esto es para tocar desde un montón de puntos de vista, necesitaríamos más tiempo. Pero también hemos coincidido en el tema del problema de la morosidad. Las dos empresas de servicio, bueno, quizás con problemas distintos, ¿no es cierto?, pero en los dos casos, digamos, hubo problemas de morosidad. En el caso de Susana, ella está un poco más positiva que yo, digamos, en el sentido de que si hace un análisis general, ella dice que ha sido muy positivo en el 2020. Y, bueno, digamos, en el caso mío, la morosidad es un tema que nos tiene muy preocupados y que vamos viendo todos los meses distintas herramientas para poder salir adelante. Bien, bien. Hay otro elemento que por ahí me parece muy importante que ha plantado Susana, que es el tema de que de alguna manera ha servido esta situación para unir a la gente de la empresa. O sea, el tema de las actitudes positivas de la gente, de apoyo interno, de involucrarse en cosas que no necesariamente tenían que involucrarse, como una cuestión de... creo que es un aspecto que vale la pena destacar porque yo creo que lo he visto en muchos lados, digamos, a este tema de una mayor preocupación por el otro, digamos, dentro de la... como un cambio de actitud general, ¿no? Y eso me parece que es importante. Excelente. Como decíamos anteriormente, empatía. Empatía y empatía ha sido la clave para poder lograr cercanía, conectar con el otro y que el otro también conecte conmigo, ¿no? Porque todos hemos estado interpelados en algún momento, más, menos, mucho, poco, en el rol, en el vínculo familiar, profesional, y en salud, economía, día a día, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Gracias, Víctor. Y después el último grupo, Alberto, Daniel, Raquel y Virgilio. Sí, si quieren, hago yo una muy breve síntesis, después Raquel, si querés la complementás, por supuesto, Dani o Alberto. Creo que todos estábamos entusiasmados con haber aprendido a trabajar en home office, sintiendo que estaba... que había sido interesante, que al principio había costado que había sido interesante, pero también pensando que había algún rendimiento decreciente al estar mucho tiempo en la casa, como que el hecho de... cuando uno sale de vez en cuando se oxigena, se reúne, vuelve con nuevas energías, y eso es algo que lo sentíamos todos. Todos hemos sentido lo mismo. Como el combinar con algo fuera, porque de alguna manera yo hacía referencia a la gestión no solo del tiempo para la productividad, sino de la energía y la concentración, y cuando uno está mucho tiempo encerrado, la energía no es la misma. Y bueno, entonces como renovar energía con actividades que complementen, que nos saquen del home office. Ese es un elemento importante. Otro elemento que hemos hablado también es que, como un aprendizaje, hemos aprendido a relacionarnos humanamente en soportes digitales, en soportes online, y de alguna manera también estamos de acuerdo que la palabra virtual no es una buena palabra para reflejar esto, porque no es virtual, es real, es humano, es real, nada más que en un soporte que es digital, que es online, y que de alguna manera de todo hemos aprendido también a relacionarnos humanamente en soportes digitales. Chicos, por favor, ayúdenme a complementar la breve síntesis que traté de hacer. Bueno. A ver, sí, sí, tal cual lo dice Virgilio, nosotros nos complementamos en cuanto a nuestras, a lo que pensamos de todo esto, y sí te coincidíamos, coincidimos en varias cuestiones. También hablamos de lo que está, de lo actual, y que quizás algo de lo que nosotros queremos conjugar y unir de lo virtual con lo humano y demás, hay generaciones que conviven en nuestras organizaciones que ya lo tienen como innato, que es como que ya nacen con eso, ¿viste? Están las generaciones más jóvenes a las nuestras, que como que ya nacen con ese chip de lo virtual, y más allá de pandemia o de lo que fuere de esta crisis, ya vienen con todo eso. Entonces, nos sirvió para unirnos, ¿sí? También un poco a todo eso, y adaptarnos, renombrarnos. Re, hoy cerramos con el re, reinventar, reiniciar, bien. Buenísimo, gracias. Tomo esto que decía Virgilio, el entusiasmo del home office. Oh, viste, llegar a ese punto, ha sido, digo, tomo la palabra entusiasmo, porque en algunos casos ha sido pesado. Hubo épocas, no me quiero remontar hacia atrás, pero digo, el año pasado transitamos épocas donde el agotamiento y el cansancio físico por la alta exposición en horas a la pantalla era complejo. Sin embargo, este entusiasmo lo tomo porque, digo, es rescatar que nos ha permitido superarnos a generaciones como la mía, en términos tecnológicos, y decir, oh, bien, vamos, esto no era tan complejo, esto era más simple, y yo me encontré en situaciones pidiéndole ayuda a mis hijos, y después de eso, uy, ya está, y nos ayornamos y nos adaptamos y fuimos superando y transitando esto. Y otro concepto que le voy a robar, así con toda humilda a Virgilio, es soporte digital versus virtualidad. Mirá qué interesante pensar hasta emocionalmente, qué impacto tiene pensar que es un soporte digital. Otra cosa es la virtualidad, ¿sí? Así que bueno, buenísimo. Gracias por los compartires, gracias por los aprendizajes, los voy a después pasar el limpio para compartirles a ustedes, y que ustedes también puedan compartirlo con sus equipos. Y en los minutos que nos quedan, quiero compartirles, a ver si hay, ven mi pantalla, dejé de compartirla, tendría que haber hecho esto, díganme si ahí se ve correctamente. Sí, ahí se ve. Bien. Les quiero compartir, como ustedes compartieron conmigo estos aprendizajes, algunos hallazgos, oportunidades y aprendizajes que nosotros hacemos, en términos, como les decía, de este bench, y que están en este ebook, y en esta información que fuimos recabando de distintas consultoras internacionales, referentes, clientes, que ofrecen servicios, productos de distintos rubros, ¿sí? En ese sentido, algunos hallazgos y oportunidades, como decíamos anteriormente, pensar hoy en organizaciones resilientes, ágiles y versátiles, ¿sí? Esta palabra que está dando vuelta, dando vuelta en las organizaciones, que es el agilismo, cuán ágiles somos, que no tiene que ver con la rapidez, sino que tiene que ver con encontrar un ritmo ágil, una cadencia, donde el tiempo de respuesta lo marque la demanda y la oferta, y en la oferta estamos nosotros. Digo, el concepto ágil se ha vuelto un concepto subjetivo, no es una definición estándar para todas las organizaciones. Imagínate, Virgilio, si tenés que vos comercializar en otro país, con otro valor, con otro precio, con otro costo, con otra idiosincrasia, y yo te digo, lo ágil es esto, ¿no? El agilismo y la resiliencia y lo versátil que se vuelven las organizaciones y la dinámica organizacional es totalmente subjetiva, particular, a cada una de nuestras organizaciones, a cada uno de nuestros modelos, si es público, si es privado, si es servicio, si es salud, si es educación, si es seguro. Hasta dentro de un broker de seguro, trabajo con compañías distintivas, con idiosincrasias distintivas. Sí considerar que en un mundo buka, o en un mundo bani, estamos interpelados por estos conceptos. Estamos interpelados por esta transversalidad que hoy podemos atribuirle a la pandemia, pero también le podemos atribuir a un mundo que está cambiando, y viene cambiando constantemente, a un ritmo que nos excede. Este es uno de los hallazgos. Considerar otro. La migración digital implica un cambio tecnológico y un cambio de mindset. Venimos hablando de transformación digital, venimos hablando de cambios tecnológicos, y por eso tomo lo que decía Virgilio también recién, no es lo mismo el soporte digital que la virtualidad. Sin embargo, para todos ha implicado un cambio de mindset, un cambio de modelo mental, un cambio de paradigma, que yo cambie la tecnología en mi organización, que mejore y que invierta en tecnología, no me asegura ni me garantiza que sea funcional. Debo trabajar en términos organizacionales el cambio de mindset, el cambio de paradigma. Yo acá cito a Jaime Harais, que es el CEO de General Electric, y que hace referencia a este. Imagínense, alguien que está en ese rubro y en esa tendencia. Él dice, en estos casos hay que entender el cambio, saber adaptarse al cambio, que es parte de mi capacidad resiliente como organización y como persona. Encontrar el equipo adecuado. El año pasado, en varias organizaciones, hemos generado pequeños squads, pequeños clusters, que permiten que sean los influenciadores y ramifiquen determinados cambios, determinadas necesidades. Y, por último, tener la pasión por lo que uno hace. Saber que el cambio tecnológico y la transformación digital no a todos nos va a apasionar, no a todos nos va a gustar. Entonces es trabajar el mindset, trabajar el modelo mental. Y trabajar el modelo mental en términos estratégicos es pensarlo en pequeñas dosis que vayan influenciando. ¿Sí? Otro hallazgo y otra oportunidad que encontramos. La agilidad, como decíamos recién. En este sentido, tomamos como referencia la consultora Morgan Phillips. Y hace referencia en esta síntesis, ¿no? Cuando la mayoría de la gente piensa en agilidad, lo hacen aplicando a los sistemas, a los procesos, a la estructura. Pero la agilidad, en esencia, tiene una dimensión humana. Como hablábamos recién. Tiene que ver con un modelo mental, un cambio de paradigma. Nosotros nos solicitan formaciones en metodologías ágiles. Y nosotros decimos, bueno, pero primero tenemos que trabajar y lo primero que decimos es la sensibilización con el manifiesto ágil. Que es un manifiesto que tiene cinco páginas. Pero no es trabajar el concepto, sino que es trabajar el cómo venimos pensando hasta acá y qué requiere en ese salto cualitativo, cuantitativo, cultural para recién empezar a implementar una metodología de trabajo. Otro hallazgo y otra oportunidad que tiene que ver con las nuevas competencias que requieren y ameritan este contexto. Este mundo BANI. O lo que llamamos la nueva normalidad. Nosotros tomamos como referencia ahí a Salanoa y Martínez. Cecilia Salanoa es la referente en términos de la psicología organizacional positiva. En términos de todo lo que hace el flow, el engagement. Es como referente de selling, mamillal, jirigo. Toda esta nueva línea que hace referencia a la psicología organizacional positiva y estas nuevas competencias para desarrollar la plasticidad, la adaptabilidad, el pensamiento crítico, la empatía, la integridad, la proactividad y la resiliencia. Cito algunas de las nuevas competencias que hoy se ponen en juego. ¿Para qué? Para que las personas puedan ser y sentirse capaces y eficientes de hacer y de gestionar su rol. No voy a profundizar ahí, pero después quienes están en el área de recursos humanos y relaciones humanas, si quieren, tengo material adicional y tengo algunos bench para compartir. Otra, esto es estadística, pero no me voy a meter acá, me voy a dejar después del material. Y por último, considera organizaciones resilientes en base al autor con el que hoy trabajamos este taller y que es Ben Shader, y él hace referencia a esto. Dice, una empresa resiliente sabe que está conformada por personas y por lo tanto pondrá su foco en el bienestar y la formación de sus integrantes. Y acá, y tomo como referencia lo que decía Susana, no sé qué fue primero, si el huevo o la gallina. No sé si la organización resiliente formó equipos y personas con estas capacidades o las personas también trajeron como potencial condimento y condicionante la resiliencia en función de sus experiencias de vida, su formación académica, su know-how, su expertise. Esto es para profundizar en relación a la propuesta de este autor. Y algunas acciones a tener en cuenta, algunas propuestas como características. Las organizaciones resilientes, según este estudio, hace referencia a cuatro características fundamentales. La capacidad de crear y disolver estructuras. ¿Cuántos procesos de reingeniería de equipos de personas han sucedido en lo que va de este año? Nosotros lo hemos vivido y la verdad que lo hemos vivido de tal forma que la resiliencia fue fundamental para que las personas logren esta plasticidad para poder adaptarse. Yo he escuchado a personas decir, bueno, no pierdo el trabajo, tengo que adaptarme, quiero adaptarme, quiero ver cómo se hace, cuánto, cómo. Proporcionar seguridad en medio del cambio, parte de estas características. Cómo ofrezco seguridad, contención, empatía, en pleno proceso de cambio. Esta otra característica tiene que ver con gestionar las consecuencias emocionales de la transformación continua y el cambio. El impacto emocional que ha generado y que genera, o que ha generado la pandemia, pero que genera también situaciones o adversidades y cuánto de esta característica requiere la organización. Aprender a desarrollarse y crecer como otra condición. Y por último, para ir cerrando este espacio y hacer un pequeño cierre con ustedes, les comparto algunas sugerencias que ya son nuestras y que tienen que ver con un bench. Un bench que hacemos y que va a estar en el material que les voy a compartir. Para lograr organizaciones resilientes, sugerimos y proponemos construir una organización más diversa e inclusiva. En esta diversidad es pensar que las especialidades como know-how y como valor agregado se vuelven y deben volverse inclusivas a equipos, a no solamente depender de personas. Y que la diversidad también tiene que ver con empezar a pensar nuevos roles. No sé, por darles un ejemplo. Pensando en el ejemplo que daba Víctor, nosotros trabajamos en Córdoba con la empresa EPEC. Para nosotros es un monopolio y es una empresa pública. Sin embargo, nosotros en ese sentido los acompañamos en el proceso de generación y transformación cultural en la implementación de toda la nueva tecnología que implementaron el año pasado. Y para eso también trabajamos el concepto de diversidad. Para empezar a pensar que no necesariamente tiene que ser técnico y conocer específicamente determinados procesos y procedimientos para gestionar las consultas de un contribuyente. Entonces, en ese sentido, después, si quieren, Víctor, les comparto cuál ha sido la metodología, pero ha sido parte de empezar a pensar la diversidad dentro de una empresa pública que tiene a un cliente cautivo, que es un contribuyente en ese sentido, y la diversidad que tiene a una empresa privada y un servicio privado. Por otro lado, reforzar nuestra propuesta de valor y mejorar la experiencia con los candidatos, acá pueden llamarle candidatos, proveedores, clientes, postulantes, quienes están incorporando a la organización. Flexibilizar los modelos de contratación y de trabajo. Y acá, pensándolo en términos más soft, porque si nos metemos en la ley del teletrabajo y la aprobación y todos los condimentos que tiene, ahí tendríamos que dedicarnos unas buenas horas para comprender y leer la nueva ley y todo lo que implica. Pero sí es empezar a pensar que, si yo quiero generar organizaciones resilientes, la plasticidad y la flexibilidad y la empatía, tiene que ver con empezar a pensar los modelos de contratación. Romper todos los otros paradigmas que limitan el acceso, y enfocarnos en capacidades y no perfiles. Hace rato que empezamos a pensar, quienes nos dedicamos al desarrollo y al potencial de las personas, más que en el perfil, en las capacidades. Nosotros nos salimos a hacer esta pregunta, ¿para qué crees que sos bueno? ¿Cuál es tu mejor versión? ¿A qué te dedicas? ¿A qué te querés dedicar? ¿Qué querés hacer? Porque hoy es más, en empresas ágiles digo, es más simple, que no es fácil. Es más simple, que no es fácil adaptar la persona o acompañar la persona por sus capacidades que por el perfil que yo tengo en una descripción de puestos. Es discutible, es debatible. Lo podríamos seguir conversando, pero digo, es parte de una tendencia, de lo que se viene. ¿Sí? Esto a modo de síntesis, a modo de sugerencia, para pensar organizaciones resilientes. Después les voy a dejar algunos tips, bibliografías, referencias, que tenemos para quien quiera profundizar, quien quiera compartir con sus equipos, de dónde extraemos esta información, de dónde surge este modelo, este taller de organizaciones resilientes. Lo voy a compartir con Alberto y él lo podrá hacer extensivo a ustedes. Les voy a dejar algunas fotitos de lo que fue, imágenes de lo que fue este espacio, para que ustedes también puedan compartir internamente. Algunos grupos, a ver dónde estuvieron los grupos. Víctor no estaba conversando ahí, se ve que era Susana. Hay cierto desprestigio ahí, ¿qué está pasando? Pero bueno, les voy a dejar así algunos tips. Perdón, Virgilio, es lo que pude hacer. Perdón. Y bueno, muchas gracias, muchas gracias. Ahora, el cierre se los dejo a ustedes con algunas sugerencias, comentarios, propuestas y experiencias de este encuentro. Muchas gracias, Virgilio. ¿Cómo vinieron? ¿Si cumplió la expectativa? ¿Cómo se van? ¿Qué les gustaría llevarse? ¿Qué más quisieran hacer? Digo, porque acá los oídos son más que nada para Alberto y la colaboración nuestra en la fundación para generar mayores espacios que sean nutritivos, que nos permitan nutrirnos y compartir y mejores prácticas. ¿Sí? Muy interesante aprender y reflexionar. Gracias, Virgilio. Después hay más material, hay contenido y hay estrategias también de abordaje. Pero en realidad, para quien quiera después profundizar, ahí, Alberto, seguro hará la punta. Básicamente, yo creo que estos son talleres disparadores para cosas que uno tenga que encarar y hay que ver cuáles son por ahí las cosas que a cada uno ve como que puede ser conveniente abordar desde su empresa. Y en ese sentido, vuelvo a marcar lo que les planteaba en un principio, la disposición nuestra, y en este caso junto con Evolti, para poder ver cómo profundizar algún aspecto que les resulte relevante. Así que, en ese sentido, creo que es muy importante esta idea, que maduren, a ver, qué es de todo esto que se ha planteado, lo que ustedes entienden que por ahí pueden precisar, trasladar hacia su organización o hacia su empresa, y dándonos a conocer para que los ayudemos a encararlo, nada más, básicamente. Exactamente. Para que los ayudemos a pensar distinto o convergencia. Sí. Marina, yo creo que un poco coincido con Virgilio, en lo que pone muy interesante aprender y reflexionar sobre estos temas por ahí, lo vivimos, lo encaramos, sucede y no lo reflexionamos. Bueno, creo que así como nosotros en estos espacios, lo pensamos, lo ponemos en palabra y lo intercambiamos con los demás, y nos enriquece sin duda alguna, creo que en todos los niveles no está o no ejercitamos esta reflexión de lo que ya pasó para poder tomar lo positivo, sorprendernos inclusive de por ahí la capacidad o cuán positivos han sido los resultados en un escenario tan difícil para todos en todos los aspectos, y poder aprender esas experiencias desde otro lugar, en un lugar de mirada y de autocrítica y de hacernos cargo de lo que pudimos y de lo que no también para hacerle frente. Creo que en todos los niveles por ahí falta esto, la reflexión, el intercambio, el mirarnos y el evaluar o analizar las experiencias que hemos vivido y que por ahí sin darnos cuenta nos han llevado a un desarrollo muy grande, o no tanto en otro aspecto, pero por alguna razón. Así que creo que en todo, o por lo menos en el grupo en el que yo trabajo, que tiene distintos rubros, independientemente de las particularidades de cada unidad de negocio, estos espacios en donde podemos pensar sobre lo que hemos vivido y lo que hemos construido o destruido, serían muy enriquecedores en lo personal y también a nivel organizacional. Esto de trasladar o ejercitar la residencia zonal y que se vea en definitiva reflejado en la cultura que todos creamos, creo que sería un camino muy bueno. ¿Puedo aportar algo, Marina? Por supuesto, gracias Susana. Gracias, sí. Justamente lo que dijo Susana a mí me dejó pensando, ¿no? Creo que lo que hemos vivido este último año ha sido algo extraordinario, ha sido algo muy fuerte. Hemos sido impulsados hacia el futuro, hemos atravesado miedo, hemos atravesado temores, fue un año de angustia de muerte, un año de angustia de enfermedad, fue un año de empujón tecnológico, fue un año de nuevas prácticas. No fue hecho en los tiempos humanos, los tiempos humanos son más lentos que esto, la tecnología ya estaba, pero los tiempos humanos son más lentos que esto. La pandemia nos empujó a tiempos que no son los propios nuestros. Y eso nos produce una mezcla de fascinación mezclada con toda la mierda de la angustia de muerte, ¿cierto? De que estamos hablando de una pandemia, no estamos hablando de algo lindo. Entonces creo que todo esto nos ha pasado a todas las personas, a cada uno nos ha pasado, nos pasó a las organizaciones en su conjunto, y que es bueno poder tener estos espacios, reflexionar sobre estas cosas, y creo que debe también replicarlo hacia adentro, generar espacios de diálogo dentro de las organizaciones, para poder tramitar juntos estas cosas, porque creo que es muy fuerte lo que pasó. Nada más que como nos fue pasando, y bueno, la fuimos llevando, pero creo que no nos damos cuenta de todo lo que nos pasó, a las empresas y a las personas. Así que creo que son espacios que está bueno pensarlo, de cómo replicarlo dentro de las organizaciones, para procesarlo juntos de alguna manera. Totalmente, totalmente. Gracias Virgilio. Coincido con vos, nosotros nos dedicamos a la consultoría organizacional, a la formación y el desarrollo, y a la valoración de potencia. Y dentro de la consultoría, nosotros venimos trabajando con varias empresas, de hecho hemos trabajado también con empresas del año pasado, bueno, entre ellas Gasnor, Redlink, digo, de ahí, del grupo de la zona, y hemos trabajado en el acompañamiento, Virgilio. Y este acompañamiento, en algunas acciones, tenía que ver, nosotros le llamamos, uniendo puntos, generar cercanía, generar espacios de escucha, generar espacios donde las personas puedan encontrar esto, el reflexionar y el transitar. Yo soy psicóloga de profesión, y creo que la palabra cura, creo que elaborar la emocionalidad, como decías vos, la angustia de muerte, la angustia y la incertidumbre que generó, no solamente en términos organizacionales, personales, mundiales, digo, no era algo que me pasaba a mí, saliendo de lo personal, fue parte de un proceso de acompañamiento. Y ese proceso de acompañamiento tiene que ver con contener a las personas, para que en función de la contención emocional, social y vincular, puedan hacer su gestión. De lo contrario, no podemos exigir como organización, que las personas sean productivas, o que logren resultados, cuando no estamos ofreciendo espacios de contención, de escucha y de empatía. Entonces, en buena hora celebro que este espacio haya dejado esta experiencia, y sí los invito a que empiecen, para quienes no hayan transitado ese proceso, a pensar en sus organizaciones, que los mismos equipos de relaciones humanas, equipos de bienestar, equipos de motivación, o tercerizar los servicios, para que una persona, un equipo, pueda acompañar este proceso. Hay quienes han hecho coaching individual, hay quienes retomaron terapia, hay quienes creen las terapias alternativas, y hay quienes contratan servicios para generar este proceso, que le llaman algunos bienestar, que le llaman otros acompañamientos de cercanía, hay quienes le llaman coaching, hay quienes le llaman bench de teletrabajo, hay una empresa con la que trabajamos que le llama bench de teletrabajo, porque bueno, ese es el nombre que le dio técnicamente, y réplica. Entonces, digo, esto para bajarlo a tierra, Virgilio y Susana, es pensar que sí se puede, sí se hace, y genera impacto. Y genera impacto en la productividad, en la emocionalidad, y en todo lo que hace una organización resiliente. Así que sí, sí. Excelente. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera compartir, a modo de cierre, un pequeño feedback? Bien, cortito. Agradecer la oportunidad, agradecerte Marina, y a los compañeros que participaron, de todos los conocimientos que compartimos, a nuestra empresa, que nos brinda la posibilidad de participar en estos encuentros, y en estas plataformas de conectividad, que me parece muy, muy rico el poder compartir con compañeros que participaron hoy de otras organizaciones. Si bien uno aprende de lo teórico, aprende mucho de las experiencias y las vivencias de los demás. Así que me parece súper productivo, muy rico, me llevo muchos comentarios y muchas enseñanzas, aprendo mucho de los demás. Y, además, en los tips, me tomo mucha, tenemos la oportunidad de participar individualmente, pero tenemos gente que nos sigue, que nos acompaña, somos líderes, somos cabezas de equipos, así que hay muchas herramientas que nos sirven para bajar todo lo aprendido hacia los demás, creo que esa también es una de nuestras misiones. Así que muchas gracias. Para eso estamos, Raquel, para lo que necesites, ahí levantaron las manos, ¿sí? Bueno, yo en lo personal, me he sentido muy cómodo, no sé si será que queramos tan poquito también, ¿no es cierto? Hasta me he dado con el lujo de hacer un chiste todo cuando nos hemos hecho la reunión en un grupito chiquito, así que les agradezco, además, como decía Raquel, lindo ha sido compartir con gente que trabaja en otras empresas de otros rubros y ver también cómo, bueno, hemos coincidido, digamos, en muchos aspectos y no hemos coincidido en algunos otros, pero también es ver cómo por ahí tenemos formaciones distintas, yo soy contador, la gente que está en Recursos Humanos tiene otra óptica, ¿no es cierto? Para mí por ahí, tengo una gran preocupación por los resultados, por los números, que por ahí no son los que uno espera, pero cuando uno escucha también todo lo otro, todo lo que ha pasado como realmente como positivo y de lo que uno también es parte, en cuanto a la parte humana, entonces, bueno, uno dice, está bien, digamos, sí, es cierto que el balance no ha sido tan malo del 2020, ¿sí? porque en realidad a nosotros nos han pasado muchas cosas, como la planteaba Susana también, con respecto al tema del COVID y todo lo demás como empresa, nosotros no tenemos contagios entre empleados y eso significa de que hemos aplicado buenas medidas de prevención, ¿no es cierto? Entonces, este, y desde el punto de vista de la colaboración, desde el punto de vista que la gente se integre, como decía también este Virgilio, que no es solamente solo la tecnología, sino, este, cómo la gente se ha ido involucrando en el tema, o como vos decía, de que por ahí nuestros hijos nos han ayudado en algunas cuestiones, son muchas cosas valiosas, ¿no es cierto? que también van más allá de los resultados en cuanto a números, este, que nos han pasado en el 2020, así que gracias, gracias. Gracias, gracias, Víctor, muchas gracias. Bueno, que un contador nos diga esto y que en el balance se sume el lado soft, mira, un montón, mira lo que hemos logrado. Yo te interrumpo, yo como colega puedo decir lo mismo, como contadora, es que un balance sin contexto es simple número y no sirve, yo creo que hay que trabajarlo también desde esa perspectiva, yo estoy tanto en la parte de contable como de recurso humano y hago ese mix que ahora el compañero puede verlo. Me llevo de aquí, Mari, ha sido muy definitivo el planteo de estos temas, ya es más bien un replanteo que me da seguridad en el curso que vamos llevando ante tanta incertidumbre de lo que ha sido todo este contexto del COVID. Agradezco y sí me sumo al material que puedan porque todos los días se aprende algo nuevo, todos los días se suma al aprendizaje que uno vive. Muchas gracias a todos. Gracias. Bueno, Alberto, ¿alguien más quiere compartir algo? No, solamente les aviso que les vamos a compartir después, además del material que nos manda Marina, les vamos a compartir un video, el video del taller, por si lo quieren ustedes compartir con otros para que puedan verlo, participar en forma indirecta del taller, no es exactamente lo mismo, pero por ahí pueden compartirlo, porque sigo marcando algo que es muy importante, si algo te sirvió, compartirlo, es una forma que tenemos de generar esta cadena de favores de alguna manera, no nos quedemos con lo que ese tesoro que hemos encontrado si no lo compartamos con otros, y eso, y hasta puede ser hasta en cuestiones muy puntuales, digamos, mira, fíjate, no los aventeros, fíjate en tal parte que a mí me llamó la atención, ¿no? Yo tengo de los webinars del año pasado, tengo que hemos hecho en la fundación, depende con quién esté charlando, lo termino derivando, te mando el link para que veas y escucha los primeros 16 minutos o escucha esta otra parte cuando dice tal cosa, es una manera de seguir compartiendo estas cosas valiosas que he recibido y que creo que le pueden ser útiles a otros, así que eso nada más como sugerencia, y gracias Marina a vos por haber preparado este taller, y a ustedes por participar. Buenísimo, bueno, gracias a todos, y que gracias a Alberto y a la fundación, ahí está, a todos, al otro Alberto, a Daniel, a Soledad, a Nelly, les mando un beso enorme y un placer, estamos en contacto para lo que necesiten, ¿sí? Gracias.